Comenzan con la lija pero no es bueno porque miren como se ve el metal por eso es bueno ir echando un poquito de agua hola hola bienvenido nuevamente a nuestro canal en este nuevo vídeo le vamos a presentar que vamos a trabajar con nuestro crochet de nuestra AC90 ustedes han visto varios vídeos de la AC90 en este mismo canal mejorando algunas cosas que es lo que yo le voy a hacer ahora a estos crochet entonces miren lo que vamos a hacer aquí aquí como pueden observar no sé si se puede ver bien en el vídeo pero esta parte está más alta y esta parte está más alta y aquí tiene se le siente eso hundido eso quiere decir que aquí ha corrido más la correa y ha obtenido un poco de degaste como pueden ver el abanico también le ha pasado miren le ha pasado lo mismo ahí se siente un poco alto aquí se siente un poco alto y ahí se siente como una ranura circular entonces aquí yo lo que hice fue que cogí una lima y le hice un poquito así y como pueden apreciar ahí se ve un poco gastado y aquí se ve otro poquito desgastado eso quiere decir que estaba que aquí está más hundido entonces ahora les voy a mostrar cómo podemos desgastar un poco más aquí desgastar un poco más aquí para que esté alineado eso tenemos que utilizar una una regla para medirlo porque como le dije aquí le pasé la lima así comió un ching ahí y comió un ching aquí pero aquí no le pasó nada de nada entonces eso mismo le quiero hacer aquí miren ahí comió un ching y ahí comió un ching entonces lo vamos a desgastar para que quede como necesita que vaya subiendo entonces ya aquí le pusimos un tornillo que quedara bien ahora vamos a proceder a montarlo aquí en nuestro taladro para girarlo y luego con la lima y se lo pasamos después que le pasamos la lima tenemos que pasarle una una lija para que se vaya suavizando más y no queden rayones como se ven ahí así que ahora vamos a proceder a pasar como pueden observar solamente le he hecho una rayita ahí y una ranurita aquí toda esa parte miren como se ve que no le está topando la lima por ningún lado roughly bueno yo Miren como se ve el metal por eso es bueno ir echando un poquito de agua para que se vea Después que usamos la lima, ahora vamos a utilizar una lija un poquito gruesa y después una lija más fina. ¿Por qué utilicé primeramente la lima? Porque con la lima podemos emparejarlo, lo ponemos así y nos va a quedar súper bien, porque la lima al ser derecha se va a poner, miren como comió, comió derecho. Ahora le vamos a dar una lijita para borrar un poquito las rayas y luego con otra lija más fina le terminamos de quitar las rayas que quede con esa lija. Hay personas que desde un principio comienzan con la lija pero no es bueno porque no lo vamos a poder rebajar derecho así, entonces por eso ahora le vamos a dar la lija para borrar la raya, porque muchas personas como lo usan así con la lija no queda derecho por nada de la vida. Y entonces, estautilización ¡Gracias! Todavía se le sienten un poco las rayas Debemos de quitar toda, toda, toda la raya Porque si no vamos a echar a perder nuestra correa ¡Gracias! Esa lija Hay personas que desde un principio comienzan con la lija Pero no es bueno porque no lo vamos a poder rebajar derecho Así Entonces por eso ahora le vamos a dar la lija para borrar la raya Porque muchas personas como lo usan así con la lija No queda ahora, no queda derecho por nada de la vida ¡Gracias! 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 Todavía se le sienten un poco las rayas ¡Gracias! 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 debemos de quitar toda 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 la raya porque si no vamos a echar a perder nuestra korea Aquí ya le estamos dando lija a nuestro abanito, le dimos un chín de lima, pero para no alargar más el video, por eso solamente le di un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, aquí como ya pueden observar, ya hemos terminado, ya que hemos terminado, está súper 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 bien nuestro abanito de nuestro cloche. Así que ahora vamos a proceder a instalarlo en nuestra pasola para ver cómo se siente ahora. Así que hemos llegado a la parte final de nuestro video. Ya ustedes vieron cómo pudimos arreglar nuestro abanito y nuestro cloche. Recuerden que esas dos partes son fundamentales para que nuestra moto ande bien. Si tiene alguna raya o algo, algún denivel que se sienta, va a estar mal. Pero ya ustedes saben cómo ponerlo bien, bien, bien parejo y listo. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!